¿Qué es el teletrabajo? Es una modalidad en la que las personas desempeñan tareas y obligaciones que utilizan tecnologías de información y de la comunicación o teléfonos fijos desde una ubicación alternativa de su elección, generalmente su casa. Con el decreto que reforma el artículo 311, se adiciona el capítulo 12bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de teletrabajo, en el que se establece que quienes se desempeñan en esta modalidad tienen derecho a equipamiento de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, etcétera, costos derivados, servicio de Internet y de electricidad, capacitación y asesoría para el uso de tecnologías de la información, desconexión al término de la jornada laboral. Algunas de las ventajas del teletrabajo son Para los trabajadores Mayor conciliación entre la vida laboral y personal Menor costo-tiempo de desplazamiento Puede aumentar la autonomía, creatividad y productividad Flexibilidad de horarios cuando son bien administradas las tareas y los tiempos Para la sociedad Favorable al medio ambiente Menor presión en la infraestructura Colaboración integral y en equipo Mayor preparación para casos de desastre Facilidades para las personas con discapacidad Para empleadores Reducción de gastos generales Aumento en los márgenes de beneficio Menor rotación de personal Ampliación de la cartera de talentos Sin embargo, el teletrabajo también tiene algunas desventajas Para trabajadores Riesgo en la pérdida de autonomía cuando los empleadores tratan de aplicar nuevas modalidades de supervisión del trabajo Puede causar mayor estrés y agotamiento, teniendo impactos en la salud y bienestar del trabajador Creciente sensación de aislamiento y otros problemas de orden psicosocial Falta de protección de las condiciones laborales Afrontar una doble carga de trabajo al compaginar actividades profesionales con responsabilidades familiares No establecer límites entre la vida profesional y la vida personal Para empleadores Generación de otros gastos Mayores exigencias en materia de tecnologías de la información y la comunicación TICS Problemas de seguridad No es aplicable para algunas tareas Pérdida de control Los derechos humanos protegen a quienes hacen del trabajo lícito su modo de subsistencia Y posibilitan su ejercicio para que las personas laborantes realicen su actividad en plena libertad Comisión Nacional de los Derechos Humanos Defendemos al pueblo